Vamos, vamos, levántate, levántate guerrera, levántate guerrera, vamos, hay una misión que cumplir, no te detengas, si Dios habla, si así dice el Señor, eso harás, porque Dios está contigo, está en contra de ti, sigue peleando la batalla, hasta cuando, hasta cuando te preguntas, clamaré, porque ves violencia, porque te incomoda lo que estás viendo, pero mira las naciones, no te asombres, cuánto es tiempo de contar y anunciar, formidable y terrible, es Jehová el Dios de justicia, oh, varón de guerra es, él es el león de la tribu de Judá, sigue peleando la batalla guerrera, no te rindas, vas a ver las promesas que el Señor hace en tu vida, y aunque no se muchos escarnecen, vas a ver lo que el Señor va a hacer, luego, que veas los cambios, porque Dios va a traer cambios a tu vida, oh, va a poner una palabra de autoridad, te va a dar renuevo, te va a dar la fuerza, para que sigas peleando, porque eres una guerrera, Dios te ha escogido, como una leona, para que sigas peleando, levantes vallados sobre tu país, sobre tu nación, y hables como voz de trompeta, y hables como voz de trompeta, y anúncialo por venir, levántate guerrera, párate en la brecha, no te detengas, porque contigo va Jehová, va Jehová, Jehová varón de guerra, Jehová Nisi, Jehová Adonai, el que pelea, Yagüez Sebao, Jehová varón de guerra, Jehová Nisi, él levanta estandarte, levanta bandera, él está peleando por ti guerrera, párate, aleluya firmemente, porque hay promesas del Señor sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, no te detengas, tiempo de pelear, tiempo de conquista, como voz de trompeta, a los inicia la gloria, marca la diferencia, levántate por tu territorio, por tu familia, por tu casa, por tu nación, no te detengas, tiempo de pararse, la posición de guerrera, la posición de avance, posición de gloria, posición de cumplimiento, porque veremos las promesas del Eterno, aleluya, vamos, vamos, clama a él, él es varón de guerra, él es varón de guerra, sí, señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor, vamos, 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 párate en esa posición, vamos, liberación a los cautivos, sanidad, levantamiento, bendición y gloria, rompimiento, fortaleza de lo alto, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Eterno te ayude a pelear esta batalla, porque Dios es escogido como voz de trompeta, con propósito, porque eres escogida, amada por el Eterno, sigue peleando, no te rendas.